Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja hemos adelantado una nueva visita e inspección a las instalaciones del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, en donde aún permanecen en aislamiento 194 efectivos militares que están todavía como positivos y que estaremos próximos en esta semana a hacer todas las labores de control a efectos de establecer ya el número de recuperados. Frente a esto en este momento hay seis recuperados que ya están también aislados, se cumplen las medidas y protocolos de bioseguridad en las instalaciones del Estamento Militar y desde la Alcaldía Distrital estaremos atentos y pendientes al cumplimiento de todas las medidas y protocolos para evitar que este foco salga de estas instalaciones militares y evitar todo el contacto que puede haber con la comunidad. Desde este momento este personal positivo que nos eleva las estadísticas en nuestro distrito se encuentra totalmente aislado y no tiene contacto con población civil.